en free repair estamos de vuelta hoy estamos en un 2008 Ford Fusion va a ser la misma para 2006 esta 2009 pero si no me equivoco también la generación que sigue de esta 2010 a 2012 creo tiene este el auxiliary hay como ven no hay donde conterlo aquí y nomás ahí está el pal cargador y el auxiliary lo va a encontrar acá atrás vamos a abrir ya acá vamos a levantar esta y va a estar acá abajo y eso lo va a poder encontrar acá abajo ahí está era ahí está otro cargador para conectarlo y ahí está el auxiliary ahí está que más quiere ahí está ahí tenemos más y dos para estos carritos vaya suscribiendo a nuestro canal para ver todos los videos gracias por mirar y nos vemos hasta la próxima